El sospechoso se habría retractado, según el fiscal de distrito, en su declaración informativa señaló que uno de los dos falleció por causas naturales y que el otro fue victimado por su madre. El fiscal de distrito se refirió a la investigación que se ha iniciado por la muerte de una mujer y sus dos hijos en la zona del plan 4000. Indicó que se está a la espera de los resultados del examen médico forense, que se le practicará a esta mujer que fue encontrada semi enterrada en estado cadavérico. Asimismo dijo que se les realizará una necropsia a los dos pequeños, para determinar si la muerte fue natural o lenta. Se trata aparentemente de tres muertes, él tenía dos parejas sentimentales, vamos a decir, y una de ellas es la que ha fallecido y se ha encontrado su cadáver. Y ahí también la muerte de dos niños, una niña que data de hace más de un año, según lo que declara el mismo denunciado, sospechoso, aprendido. Y el niño que habría sido victimado por la propia madre, según la declaración de él, ¿no? Y la niña que habría muerto de muerte natural, según él, como se dice que los niños, una niña fue de muerte natural, se va a hacer también en este caso ya una necropsia, ¿no? Al cadáver de la niña y al cadáver del niño. Y eso nos va a determinar si es muerte natural o ha sido muerte violenta. Los delitos que investiga el Ministerio Público en este caso es feminicidio e infanticidio, donde el principal sospechoso de estas muertes está aprendido. Hay una concubina, porque él tenía dos parejas, también se la está investigando, ¿no? Se la está investigando qué grado de participación. El conocimiento que tengo es por la fiscal, el que está aprendido es la pareja, el padre de los niños. En las próximas horas el Ministerio Público tomará la declaración informativa al único aprendido y a su actual pareja, que también está siendo investigada en este caso, para que posteriormente sean cautelados por los delitos ya mencionados.